Tengo permiso del comandante. ¿Qué les cuesta imprimir la foto como yo se las mando? Santiago, ya te lo he dicho. Te prometo que yo te hago tu exposición. Tú sígueme trayendo fotos. Fotos bien cabronas. ¿Vas a un portillo a las ocho? ¿Te vas a ir ahorita? ¿Ahorita, ahorita? Oye, es trabajo, no te nojes. La empleada que me encontró dice que enloqueció. Se lo estaban comiendo a las ratas. ¿Cuánta gente no está enojada contigo por las fotos que les tomas a sus muertitos? La comida no me sabía nada. Como que no olía. ¿Cree que me haya contagiado de algo? No hay una razón fisiológica evidente que explique la pérdida del olfato ni el gusto. Vamos a ver a un psicólogo, por favor. No siento nada. ¿Y si me hacen una limpia? Yo no te puedo ayudar. ¡No, no! El tiempo que te quede, piensa bien qué es lo que vas a hacer con él. ¡No, no! ¡No! ¡Suscríbete al canal!